Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 Me estaba dando una vuelta con el Pagani Waira R por aquí por los túneles Y acabo de presenciar un accidente catastrófico Un autobús ha descarrilado, ha chocado contra un coche que venía de cara Y... y... está haciendo un atasco de la leche He intentado despejar el autobús, en plan rollo quitarlo del medio, tirarlo para abajo correctamente Pero no lo puedo mover, está aquí en plan rollo... Bueno, aquí me quedo, ¿sabes? Intento tirarlo barranco para abajo Pero es que, ya te digo, no lo puedo mover de ninguna de las formas Así que, bueno, pues ahí lo vamos a dejar Chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La que está liando Eh... bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, chicos y chicas, tengo una noticia buena Dos noticias buenas y dos noticias malas La primera... las dos noticias buenas son que han metido dos nuevos coches así de sorpresa ¡Vamos! Pero también hay dos noticias malas Los dos coches que han metido Son de Barbie Sí, son de Barbie y además Creo que son eléctricos No entiendo absolutamente nada Así que vamos a escuchar esto El caso Que han metido dos coches nuevos Eh... de... por promoción de la nueva película de Barbie Eh... No los he reclamado todavía Obviamente estos coches ya los vi antes de que salieran Porque hubo un problema con... con la seasonal y con el paquete de coches Tenía que ver con esos coches Creo... tampoco lo sé Pero el caso es que los tengo ya por aquí para recoger En teoría, a todo el mundo les deberían de aparecer aquí en el centro de mensajes Yo no lo sé, no lo he mirado Así que tendrían que estar por aquí Drive Coricard from the new movie Eh... Barbie in Forza Horizon 5 Eh... vale ¿Y dónde están? Premio de evento, recompensa, regalos Coche de regalo Chevrolet Corvette EV Película de Barbie del 56 Y el otro es una GMC Hammer EV Película de Barbie Son de Barbie, chicos Son de Barbie Vamos... vamos a... a recoger estos coches Simplemente porque, la verdad Me he quedado con el culo un poco torcido No te voy a mentir Voy a recoger estos dos coches de regalo Que son los dos que queremos ver hoy Eh... ya os digo, o sea ¿Te imaginas que son coches hiper meta? AMG GT Black Series ¿Cómo? Me han regal... No estoy entendiendo nada Me han regalado... Black Series Espera Espérate que me acabo de quedar loco Tengo dos Black Series ¿Y por qué tengo uno de regalo ahí? Espera, esto no entraba en el plan del vídeo Esto no estaba en los planes del vídeo Pero ahora tengo que mirarlo Ahora tengo... Ahora tengo dos AMG Black Series Es que no estoy entendiendo lo que acaba de pasar O sea, me he quedado un poco como... ¿Qué? ¿Por qué tengo dos? ¿Tengo dos, verdad? O sea, me... A ver... Se me va a explotar la cabeza ¡Míralo! ¡Tengo dos! ¿Por qué? El que acabo de recoger... No entiendo por qué tengo dos Bueno, me los han regalado Bueno, este no Este lo conseguí Este me lo han regalado No entiendo el por qué Mirad a ver si también lo tenéis vosotros El caso Vamos a ir a la C De Corvette Y vamos a ver esto De la película de Barbie, tío Porque me he quedado... Me he quedado loco La verdad Me he quedado loquísimo O sea, ¿qué cojones, tío? Eh... Chevrolet... ¿Dónde está? Aquí está Míralo Eh... Corvette EV Película de Barbie Tracción trasera Motor trasero ¿Cómo? Ah, claro Porque es eléctrico Clase B658 302 caballos 1300 kilos Medio millón de créditos Vamos a ver el coche, chicos Vamos a ver el coche Porque la verdad Me... Me quedo... Me quedo loquísimo Pero si es enano Se ve el personaje muy grande, ¿no? Es... Es... Es enano Mirad... Mirad el volante Es pequeñísimo ¿Qué es esto? Si me... Le llega... Mirad el personaje O sea Voy a poner... Voy a poner el mando Miradle la cara Al personaje Se le sale por arriba Mucho Es pequeño Es muy pequeño Es como de juguete, ¿no? La matrícula, Barbie La de adelante también La de adelante también Bro What the fuck? Es muy pequeño, tío Mirad mi personaje como va Va con las manos para abajo Con las rodillas ahí en flam, bro Socorro A ver ¿Puedo verlo así por dentro? Si hago así Ahí sí puedo verlo Es... Es... Es diminuto Es diminuto O sea, si me pongo al lado del camión ¿Qué? Al lado del camión Madre mía A ver cómo corre Es eléctrico obviamente No hay más Hasta ahí va bien La pregunta es ¿Puedo tunear esto? Porque como puedo tunear esto Y meterle yo que sé Mi personaje está bailando Ah, vale Porque hay una canción de habilidad Yo digo No me jodas que Si quito el sonido O sea, si pongo el ruido Lo tengo quitado por el copy Yo me digo No me jodas que si pongo el ruido Hay una canción de Sería la hostia La verdad No te voy a mentir Hubiese sido un detalle curioso La verdad A ver Es un coche gracioso Sin más Que no tiene más sentido No tiene más sentido El medidor Fijaros El velocímetro Son corazoncitos Del 0 al 140 Son corazoncitos Estupendo Barbie Eh... No sé si la peli de Barbie ha salido Obviamente no lo sé Porque no creo que la vaya a ver Y digo no creo Porque bueno Cuando vives con una novia Eh... Pues a lo mejor te hace verla Pero vamos Que no sé La verdad No tengo ni idea Luego estoy viendo a ver Que tal va De momento 200 por hora pilla Que no está mal Para ser un coche diminuto Eléctrico Y de serie Vamos a ver que tal las curvas Oye pues ni tan Ni tan mal Oye ¿Te imaginas tío Hacer una carrera con este coche? O sea What bro? Puh En fin Eh... Voy a ir a mi casa de aquí Porque quiero ver el coche En plan rollo Bien Y creo que lo quiero tunear obviamente Aquí a ver si la podemos ver bien Más que nada por ver si Da buena luz todavía O aún no O hay que esperar un poquito más No yo creo que va Yo creo que no se va a ver bien Vale pues me voy a ir directamente a Aquí al Al festival Y así lo podemos ver mejor Vale pues Eh... Vamos a ver el coche Forza vista Diminuto Pero oye No es feo el coche La matrícula de Barbie y tal No es feo el coche Las cosas no es feo No es feo Vamos a ver que detalles tiene de Barbie tío Porque la verdad me quedo un poco loco Eh... De momento ¿Qué detalles veo de Barbie? Pues veo A ver Aquí si lo puedo ver un poquito mejor En el volante pone Chevrolet Corvette sin más El medidor Hay corazoncitos Fuel Temperatura En la radio pone Barbie radio también Batería Aceite Y ahí pone Barbie Que parece ser un altavoz Parece ser un altavoz Vale Y es todo rosa 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 dolor de cabeza Chaval Madre mía Si es rosa No puede ser más rosa De hecho se ha Se está civilizando ahora Una mansión también rosa Que se ve que la ha grabado La ha usado para la peli O es marketing No sé lo que es Pero es todo muy rosa Muy rosa Muy rosa Por lo menos este tiene blanco Si le doy a abrir todo A abrir todo es esto Vale perfecto Y aquí en el lado del copy Pues nada No vamos a ver nada más Que lo que hemos visto desde el otro Así que esto es muy pequeño Barbie Y Barbie Y Barbie Y todo Barbie Vale El volante está guapo eh El volante si me gusta Pero es que es muy pequeño tío El coche En fin vamos a ver Que le podemos hacer a esto Mejoras y tuneo Vale eh Personalizada Obviamente Motor y batería Le hacemos un swap de motor Je Eh De cal Que pone De cal Motor de cal Como que motor de cal Piezas de batería Y motor de cal Ah De calle Vale Yo digo que cojones Batería de motor deportivo O de competición Que me voy a meter 300 caballos más Estupendo Eso quiero 300 caballos 600 caballos Tiene ahora el coche Eh Los neumáticos No los voy a tocar O sea Estos neumáticos son los del coche O sea No los puedo tocar Esto si lo voy a tocar Para darle menos peso Y el diferencial Le voy a meter de competición Vale Y los frenos Le voy a meter unos frenos buenos Aunque no se van a ver Pero me da igual Las suspensiones pues A ver Así iría más aún Más molón ¿No? Más molón Si Y estabilizadores Que tampoco se van a ver Y le va a venir bien al coche Siempre Vale Tampoco lo puedo hacer nada más Vale Pues 600 caballos Y 1200 kilos 600 caballos eh Ahora soy la Barbie más rápida Oye ¿Nos hacemos a Ken? Me voy a hacer a Ken de personaje tío Esto no entraba en los planes del vídeo Pero me voy a hacer a Ken Simplemente por tocar los huevos ¿Cómo me hago mi personaje? Aquí Vamos a hacernos a Ken A Ken Block A Ken Block no A Ken Blockman ¿Cómo me quito lo de la cabeza? Pies Sombreros Sombreros Quitármelos Así Vale Me tengo que poner pelo Por lo que veo Vale También las gafas La caranada Vale Me tengo que quitar El conjunto Vale Y ahora a partir de ahora Tengo que empezar a hacerme a Ken Vale ¿Quién se va a parecer más a Ken? Claro Es que Tiene que ser un Ken mexicano Un Ken mexicano Claro Porque este como Ken No pega La verdad No pega como Ken Este es el más Ken que hay Creo yo Venga Pelo Color del pelo Rubio Vale Pero tiene que ser como más Este es muy Ken El pelo este Uf Ken si fuese gay Claro ¿Qué pelo le queda bien a Ken? Este también es muy Ken Este es super Ken Y este es más Ken aún Este es muy Ken La verdad Este también es muy Ken Este es más Ken yo creo ¡Ah mierda! Me he salido ¡Fuck! Espero que se me haya guardado Vale Se me ha guardado Estábamos en el pelo Color del pelo Prótesis No Ken no tiene prótesis Tampoco está sordo Tampoco es ella No Voz Voz es la voz Prenda superior Vale Ahora tenemos que vestir a Ken Como un Ken Es decir Tiene que ir con camiseta de tirantes Pero tiene que estar guapa Es decir Claro porque Este Ken no está mazado La verdad Debería de estar mazado ¿No? De verdad que no sé cómo es Ken Nunca he tenido Barbies Ni Kens La verdad Yo tenía Action Mans Action Mans tenía Hmm Yo creo que a Ken le pega mucho Esta camiseta ¿Eh? Sí, sí Le pega mucho A Ken esta camiseta La verdad Le pega mucho Es muy Ken La verdad Perfecto Ya me he vuelto a salir Que poco intuitivo Que es el menú este De los huevos A ver Pantalones Chaquetas no tienes Ken tiene que enseñar Cacha Piernas Eh Hostia Que no me acordaba Que yo tenía piernas robóticas Es verdad Tío Pues Un vaquero de Ken ¿No? ¿Hay algún vaquero blanco Así muy Ken? Que digas Dios ¿Qué Ken es? Es muy Ken Es que no sé Esto Más que Ken Son mallas Bro Este es muy Ken Lo que pasa es que claro No le pega las piernas a Ken O bueno Puede ser un Ken inclusivo Que no te lo esperabas Ja Perdón Eh La verdad es que no sé qué Podría poner estos vaqueros Y a corquen Tobillo Calcetines No, calcetines así Y pies Pues Unos pies de Ken No sé cómo pueden ser La verdad Unos pies De Ken Pues la verdad es que no sé cómo pueden ser Unos Ken pies La verdad No, no, no tengo ni idea Le voy a poner estas zapatillas Aunque no le pegan una mierda Estas a la top 46.000 créditos Me cago en mi vida Sombrero no tiene Eh Ken lleva gafas ¿No? Es muy rollo Ken Las gafas de sol Vale Eh Cara Una nariz de payaso Por su nombre no Eh Muñeca Claro Hay que poner un reloj a Ken ¿No? Ken es un pijo ¿No? Tiene que llevar un guacho Tiene que llevar un guacho Hay muy Ken La verdad En realidad esto le pegan más a Ken Eh La verdad Eh Manos Nada Conjunto Nada Celebraciones Eh La verdad es que no da igual La celebración que tenga Sinceramente No da igual Eh Vale Pues ya tenemos a Ken Y ahora vamos a conducir El coche de Barbie Con que Ay espérate Si no lo he ajustado Bueno Esto sea Vaya Ahí está lloviendo Estupendo Justo lo Lo has indicado Para llevar un coche Descapotable Con camiseta de tirantes Es que esté lloviendo Eh Amortivación Muelles Eh Lo que quiero es esto Hostia Que pilla 300 El barbicar 261 Ni tan mal Vamos a ver como anda ahora A ver Mira el launch control Y todo Vámonos Extracción trasera Si Extracción trasera Vale Oye De momento ni tan mal Para conducirlo Cuidado No veas como patina Atrás el warroman Es que mirad Que chiquito es el volante Tío Es que es muy enano O sea Si me puedo compararlo Con un Con un contenedor Mira al lado de un bocho Fíjate si el bocho es pequeño Y parece grande al lado Mira, mira, mira Como se cruza Barbie ya voy a por ti Ya voy a por ti Tu Ken va por ti Yendo de lado En un coche Que se ha encontrado Con tu nombre En la matrícula ¿Será tuyo? Es probable Es probable La verdad que no entiendo Que necesidad Había de meter un coche De Barbie eléctrico En En forza la verdad Me parece divertido Si Tan divertido Como innecesario La verdad Pero divertido Total es gratis O sea, te lo van a dar en un mensaje Ya podría haber puesto alguna misión Rollo Ves a recoger a Barbie O algo así O O ves a recoger a Ken Me da igual Para la inclusión Que ya sabes que la inclusión Me toca los huevos Pero ya me entendéis En fin Eso Voy a ver a cuánto Se pone esto Que no puedo poner Entre las curvas Y que está todo mojado Quiero ver si pillo 260 De verdad Uy Uy El volante Es que es ridículamente pequeño Miradlo Es que es ridículamente pequeño 240 Madre mía Como se va eh Para hacer un drift car Con esto Poca broma Porque es verdad Si pillará poco Pero también es cierto Que pesa un cagao 1200 kilos 250 No corre poco La verdad Molaría Que corres un poquito más Imagínate poner esto A 350 Con un volante diminuto Pero Todo no se puede Vale Vamos a ver también la Hammer De la película de Barbie Que hay una Hammer De la película de Barbie Que no sé En que se va a diferenciar De la Hammer Y binormal Porque la Hammer Al final Yo he visto que es Igual Pero no es rosa Ni lleva placas de Barbie Ni nada Que yo haya visto Que igual si Simplemente lleva un vinilo Que yo creo Que pillas la Hammer normal Y te descargas el vinilo De alguien que lo haya creado Y la gente no sabe Si vas con el Barbie O con el normal Así que algo más Tiene que tener Imagino que Imagino que habrá algo más Aparte de eso Vale Vamos a meternos Para aquí Para el festival A ver Mis coches Hay que entrar en General Motors GMC I'm a Barbie girl In a Barbie world No sé si es así la canción Yo me la invento siempre Esta es la normal Y esta es la de Barbie Que la verdad No sé en qué se diferencia Sinceramente Tiene 1026 caballos Es que es lo mismo A ver si por dentro Tiene algún tipo de Distintivo O algo Yo de momento No veo que ponga Barbie Por ningún lado No lleva matrícula delante Este es el vinilo Que digo Que es el único vinilo Que lo diferencia En las ruedas No pone nada de Barbie Aquí no pone nada de Barbie La matrícula no pone nada de Barbie Con este no se lo han currado mucho De reconocer que con este ¿Qué cojones? El volante El volante Si se lo ¿Cómo? ¿Que es piel de vaca? ¿Piel de vaca manchada? El volante es de pelo De vaca sucia O sea De vaca sucia Madre mía De vaca multicolor De este picolor ¿No? Si porque no hay nada más Que ponga Barbie Por ningún lado La verdad Igual en las pantallas Espera Te voy a arrancar Lo que a lo mejor En las pantallas Pone algo de Barbie O las luces rosas O algo Sería la clave Son normales Y no pone Barbie En ningún sitio más O sea Es solamente el volante Bueno Es un detalle La verdad Es lo único que lo distingue Es el volante Eso sí que no se lo puedes poner Tú es cierto O sea Lo demás sí Pero el volante no Vamos Que la camioneta es igual que la otra No tiene nada Quiero decir Lo otro El este La Hammer Es la Hammer O sea El curioso realmente es el pequeño Esto no tiene nada Es igual 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 Que la otra Los frenos son rojos No hay nada rosa No hay ningún corazoncito No hay nada que te indique Que vas en el volante De coche de Barbie Salvo el volante El volante sí Que en realidad Este es el coche de Ken Creo No el de Barbie No tengo ni idea La verdad Bueno espérate Y si le ponemos el techo Que a este se le puede poner el techo A ver Si es No deja ¿no? Le he puesto el techo Pero como que no me ha dejado No me deja poner el techo A ver Otra vez Ahora Vale Pues sin más La verdad No No hay ningún cambio No hay ningún cambio La verdad Imagino que este coche Estará en la película No sé si ha salido ya O qué La verdad es que no lo sé Pero imagino que este coche Estará en la película Por algún momento En cualquier caso Chicos y chicas Estos dos son los vehículos Nuevos de Barbie La verdad que el pequeño Es gracioso He de reconocerlo Tan gracioso como inútil Pero gracioso Este sí que no le encuentro el sentido El Por un volante No sé Pero bueno sigue siendo gratis Al final no deja de ser gratis Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chicos y chicas Si os ha gustado el vídeo Por favor dejadme un corazón rosa En los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo En el próximo streaming Un besazo Hasta la próxima Chao Yuuu Yuuu